Hola, 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 hola con todos y todos. Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas sean todos ustedes una vez más aquí a mi canal Cupones Gratis. Espero que se encuentren súper bien la mañana de hoy. Bueno, mis chicas y mis chicos, hoy nos encontramos aquí afuera de la tienda de Dólar General y les quiero compartir para que salgan corriendo de sus casas. Si ustedes necesitan estos productos, si ustedes necesitan de estas ofertas, ustedes saben que ya se acerca Navidad, ya se acercan las fechas de los regalos y pues también de las decoraciones y bueno, pues quiero también para invitar a un familiar a comer a la casa el día de Navidad, ¿verdad? Miren, tenemos esta oferta de tres días de la tienda de Dólar General. Es una oferta que empezó el día de hoy jueves, viernes y se termina el día sábado. Tenemos una oferta en juguetes que tienen el especial BOGO. Compras uno y el otro te queda a 75% de descuento. Califican para todos los juguetes. No dice que excluye nada de esto. Los que sí están excluyendo son los de LEGO. Estos sí están excluyendo los que dicen los de LEGO y también los LOL. De resto, todos, todos, todos entran en lo que viene siendo este especial, ¿ok? Si ustedes quieren juegos de mesa, todos esos califican. Ahora, otra cosa también que les quiero decir es que el de más alto valor es el que les cobrarán y el de menos valor es el que se aplicará el 75% de descuento. Traten de comprar dos juguetes del mismo valor para que se les quede súper bien esta oferta. Otra oferta también que me gusta y que pues les quiero compartir es esta de aquí, de los inflables y adornos para la casa de Navidad. Van a estar incluidos los inflables y ciertos adornitos para Navidad. Excluyen como las luces de afuera, unas cosas como para el guard, dice que cosas florales, las luces y todo eso. Eso no está incluido aquí en esta oferta. Y también tenemos comida, también tenemos algunos productos que ustedes pueden aprovechar. Tenemos este el detergente, el detergente dos dólares menos. Este de aquí también me interesa. Pero bueno, vamos dentro de la tienda que yo sé que ustedes están ansiosos así como yo para ver qué cositas nomás podemos encontrar este día aquí en la tienda de dólar general. Así que bueno, pónganse cómodos y vámonos a cuponial. Bueno mis chicas, ya estamos aquí dentro de la tienda. Y como les había comentado afuera, que bueno, tenemos este buenísimo día. Que pues yo lo he estado esperando, la verdad, a mí me gusta bastante. El año pasado también lo tuvimos en especial. Como les mostré, este van a ser tres días de descuento. Comenzando lo que viene siendo jueves, viernes y se termina sábado. Bueno, van a estar los juguetes a bogo. Compras uno y el otro te queda 75% de descuento. Y también van a estar lo que viene siendo los inflables y este decoraciones de Navidad. Van a excluir ciertas cosas. Aquí dice que excluye lo que viene siendo cosas florales, luces, cosas de yard stakes y bueno, algunas de estas otras cosas. Entonces, básicamente lo que está incluido en esta oferta son estos productos de aquí arriba. Que vienen siendo las decoraciones. Yo ya pregunté y así si ustedes tienen duda de algo, traten de escanear con su aplicación. Ustedes saben que pues a veces dice el circular una cosa y cuando uno va a escanear sale otro. Para que ustedes estén bien, bien, bien atentas a eso. Ok, yo estoy aquí buscando los inflables. Vamos a ver si es que los tienen. Pero miren, por ejemplo, comenzando con estas cositas de Navidad. Estas de aquí están por el precio de 20 dólares. Estas de aquí como tienen el 50% de descuento, estas nos quedarían por 10 dólares. Este carrito de aquí está por el precio de 20 dólares. Nos quedaría también por el precio de 10 dólares. Déjenme voy a bajar el carrito ese. Bueno, mis chicas, este, miren. Este de aquí es del carrito. Este es un carrito también, 20 dólares nos estaría quedando por 10 dólares. Este se ve súper bonito. Es diferente a este de acá. Este de acá tiene el arbolito ese y está también por el precio de 20 dólares. Quedaría en 10 dólares. Está ese buzón de Santa por 18. Ese nos queda por el precio de 9 dólares. Ok, entonces pues bueno, ahí está. Ahora, lamentablemente en esta tienda no tienen los inflables. Me voy a ir para otra tienda a buscarlos a ver si es que los encuentro. Y miren, este de acá también. Este de aquí yo lo compré el año pasado, que es este de aquí. Y este está por el precio de 20 dólares. Este también nos estaría quedando por el precio de 10 dólares. Miren, 10 dólares y está súper bonito. Está bien bonito este de aquí. Se me hizo el año pasado un poco difícil de armarlo, pero lo logré armar y ese también está súper bien. Ok, bueno, eso es lo que concierne a las cosas de Navidad. Entonces, ahora sí, déjenme les muestro las cosas que vienen siendo los regalos navideños. O bueno, los juguetes. Estos juguetes, como les digo, están en Itoy. Dice, o sea, cualquier juguete de la tienda. O sea, no importa si es el círculo verde, si es el círculo amarillo, si es la estrella morada. No importa. O sea, solamente dice, este, juguetes. Entonces, pues bueno, déjenme busco los juguetes. Miren, por ejemplo, vamos a irnos por unos, este, fáciles y a sacar las matemáticas por aquí. Ok. Sería, por ejemplo, estos que cuestan el precio. Les voy a poner estos que cuestan el precio de 10 dólares. Van a llevar uno al precio de 10 dólares. El siguiente, este, con el 70%, 75% de descuento. Entonces, bueno, vamos aquí. Les hacemos rapidito, este, a las matemáticas. Sería el 70%, 75% de descuento de 10 dólares. Nos quedaría, 7.50 nos descuenta el 75% de descuento. Entonces, estos de aquí nos quedarían el primero en 10, el segundo en 2 dólares con 50 centavos. Entonces, pues, por los dos nos quedarían en 12.50 o 6.25 cada uno. Esos son los que cuestan 6 dólares, ¿verdad? Por aquí, miren, están estas LOL. Estas de aquí, 5.50. Eso nos pagaríamos por la primera y por la segunda con, este, por la segunda con el 75% de descuento. Pagaríamos, nos quedaría por el precio de 1 dólar con 38 centavos la segunda. Entonces, por las dos de estas de aquí, pagaríamos la cantidad de 6 dólares con 88 centavos. Si lo dividimos para las dos, nos quedarían en 3.44 cada una. Igual, miren, todos los juguetes, todos, todos, todos en absoluto. Están esos de ahí, están las bolitas esas de básquetbol. Están aquí, por aquí, los carros de Hot Wheels. Todos los juguetes. O sea, en realidad, esta es una súper oferta para que ustedes puedan aprovechar. Si es que ustedes quieren darse una vuelta por aquí el día de hoy en la tienda de dólar general, también está súper bien en lo que es juguetes. Por ahí yo les dejé una idea en caso de que ustedes, pues, lo quieran hacer, ¿verdad? Ahora, otra cosa también, déjenme decirles que no solamente están los juguetes en este día en especial, sino que también está, este, la comida, la comida, estas latitas de aquí de comida están en 2 por 1 dólar. Nos quedarían en 50 centavos cada una. Están también los cereales y están estos botes de aquí que cuestan precio regular. Hay unos de 9, este, y hay otros de 6 que vienen siendo estos. Estos de aquí son los transparentes de 9, esos nos quedarían por 7 dólares y estos de aquí nos quedarían por 4 dólares. Déjenme les muestro cuáles son. Y esos, pues, esta compra, ustedes, como les dije, la pueden esperar hasta el día sábado. Ok, miren, ahí está. Son estos de aquí, estos de aquí son los de 4, que básicamente nos quedarían por 4 dólares porque estos están en 6 menos 2 dólares instantáneos. Nos quedan por 4 dólares. Entonces, pues, si ustedes quieren aprovechar estos el día sábado, estaría súper bien. Eso ya es cuestión personal. O sea, esto de verdad está de locos, mis chicas. Y como les digo, también por acá, como les digo, también por acá, este, está la comida. Vamos, les muestro. Son unas latitas de comida de aquí. Son estas, ¿dónde están? Estas de aquí, de esta marca de, que ya habíamos tenido anteriormente. Esta creo que es la misma marca de sopas que tenemos en la tienda de Walgreens, ¿sí? ¿Dónde están? Miren, estas de aquí. Estas de aquí van a ser las que están en especial. Entonces, estas nos van a quedar por el precio de 50 centavos cada una. No sé si este reembolso de Ibota calificará para las, para las sopas estas de dólar general. O sea, pues, si está vigente en la oferta de la, o sea, si tiene el reembolso activo para esta tienda. Si sería así, pues, estas sopas nos quedarían gratis. Pienso yo, ¿verdad? Así que eso es, mis chicas. Ustedes quieren venir, tratar de aprovechar sus juguetes. Si quieren venir a aprovechar, no sé, sus gaseosas, sus inflables, lo que ustedes quieran, pues, ahí está el especial. Aquí eso es en la tienda de dólar general. Miren, les muestro también por aquí que están, este, los, estos muñequitas de aquí de las Frozen. Miren, están estos otros de aquí también que nos quedarían por 6 dólares cada uno. O sea, los dos en 12 dólares y algo. Están estos de aquí también en 5 dólares. Miren, estos de aquí pagarían mucho por la primera. La segunda al 75% de descuento. Esta de acá también me pareció súper bonita. Miren, 25 dólares. Y no es que ustedes tienen que agarrar dos de los mismos. Ustedes pueden comprar este de 5 y pueden buscar, no sé, yo qué sé, otro de 5 dólares. Este de aquí y el segundo les van a cobrar 75% de descuento. No necesitan, este, tener tarjeta. No necesitan poner su número de teléfono. No necesitan hacer absolutamente nada. Los descuentos son instantáneos porque es una oferta que va a durar solamente 3 días. Así que si ustedes quieren aprovechar, venir y darse una vuelta, estaría súper bien. Bueno, mis chicas y mis chicos, ¿cómo la vieron? Esta cosa está que arde, está súper buena. Como yo, este, siempre les he recomendado, traten de prepararse con tiempo. Traten de hacer sus compras a tiempo para que ustedes así puedan ahorrar dinero. Es la única manera. Ustedes dirán, no, noviembre, después diciembre va a haber mejores ofertas. No, estas ofertas que ustedes están viendo de dólar general solamente van a durar 3 días, como les había mostrado. Estaban algunas cositas por ahí, como les dije, los Legos y las LOL no entran en los juguetes. De resto, todo está súper bien. Hay unas cosas bien bonitas de Frozen, como este, ¿cómo se llama? Unas cosas bien bonitas de Frozen, como esas muñequitas. Estas están súper lindas, así que bueno, mis chicas, traten de aprovechar. Déjenme su like, suscríbanse al canal si no lo han hecho y activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que hay un nuevo video. Así que bueno, yo me despido, que tengan un excelente día y nos vemos en mi próximo video. Besitos. Adiós. Adiós.